hola a todos qué tal nachos aquí bueno hoy os vengo con una crítica bastante curiosa porque bueno pues como ya sabéis yo participo en en siempre más sin form parte del podcast donde doy mi opinión entonces bueno pues josé yo pues de vez en cuando nos invitan a pases de prensa y procesos preestrenos y demás y entonces hoy vengo con un documental a mí bueno el geno documental me gusta el cual me ha llamado bastante la atención de hecho es que humanes dijo pensé en ti en cuanto lo vi controverso es un documental que todavía no tiene fecha de estreno así que voy a intentar mantenerme lo más libre de spoilers posible pero bueno como digo voy a empezar con la sinopsis voy a leerla como su permiso de film a fin de un viaje musical sobre la poesía improvisada con las mayores figuras de la improvisación de habla hispana introducido por luna una joven interesada en la cultura hip hop una noche conoce al improvisador cubano alexis díaz pimienta que le habla de los troveros de la alpujarra y los repentistas de cuba luna de madre alpujarreña y abuela cubana decidió investigar formas de improvisación que desconocía y emprendió un viaje a conocer el trobo que la llevará hasta cuba para conectar con el freestyle con la tradición poética oral más antiguo el mundo maravilla porque de maravilla bueno pues porque casualmente yo también he estado realizando un documental sobre algo muy similar que es los micros abiertos de hecho bueno pues como dice bueno controverso dura hora y 10 y es un documental de lugar recorriendo esta tradición que es la improvisación va a empezar en madrid en los diablos azules que es un local que el cual yo no he estado pero que sí que oído hablar mucho del de compañeros poetas y bueno eso pues cuando he hecho este documental lo han mencionado varias veces como digo yo he hecho un documental sobre el micro abierto con lo cual yo entiendo que ha habido muchas partes de conexión y me ha llevado pues a un ambiente que yo conocí que de banda mira que chulo está muy guay entonces bueno pues luna pues ve de esto de que esto viene desde la alpujarra y luego pues va hacia cuba y es un recorrido a través de esta bonita tradición oral pero a ver me da un poco de palo ponerme en plan crítico una cosa que bueno pues que he visto así que pero a ver el documental está bien pero para mí le ha faltado para mí tengo que ser sincero y a mí es una cosa que me ha faltado fuerza me ha faltado potencia porque nos presentan un mundo que es interesante que es el mundo de la improvisación que bueno pues muchos lo han relacionado con el rap las batallas de gallos como dicen entonces luna va viajando de un sitio a otro para conocer un poco más de esto como digo viajar alpujarra viaja a cuba y además es una elección súper chula porque si dicen que ella es de alpujarra y su abuela también es de cuba pues entonces dices ostras es que tiene mucho sentido pero por lo que veo no pasa su papel de ahí es decir el estilo se me ha hecho más reportaje más que un documental se me ha hecho un reportaje normalmente yo creo que los documentales suelen tener una trama central al que lleve todo esto pues por ejemplo cuando yo hablé de último blockbuster no solamente es la historia de blockbuster solamente meten cómo es la vida de la familia que lleva el último blockbuster o por ejemplo en yo soy tu padre es un documental sobre el hombre que le dio bueno pues cuerpo a dar vader y pues su relación con con lucas phil no con los lucas y disney y demás bueno la cosa es que no solamente tenemos esto sino que tenemos una trama principal que es queremos que tú aparezcas al final de la película vamos a redorrogar la escena de los últimos llegados esto es lo que digo y esto es lo que me ha faltado aquí es decir iba de un sitio a otro entrevistando a personas pero en el fondo me faltaba algo para seguir queriendo lo porque es un documental que si te interesa este mundo perfecto pero me va faltando algo no sea luna ha quedado más que como una protagonista de este relato ha quedado más como la reportera que simplemente se sienta a hablar con la gente y pues también esto lo llevan a la realización es decir es una realización bastante televisiva no pues tenemos pues sí pues unos planos de entrevistados grabaciones de algunos eventos pero tampoco tenemos nada un poquito que los saque de este formato televisivo lo que digo pues por ejemplo en último blockbuster pues jugaban mucho con las representaciones históricas con pues yo que sé este mapes en algún momento no digo que lo hagan pero si es de lo que viéndolo digo esto más que un documental se me hace que algo es que saldría pues en la sexta y en cuanto a los entrevistados pues me gusta porque se les nota la pasión y cómo pues van hablando de este mundo que ellos conocen y cómo pues va evolucionando pero es que es simplemente eso es gente que le gusta y pues pues eso no simplemente es gente que habla de esto pero en el fondo a mí me falta un poco me falta un poco decir algún estado potente porque en el fondo es gente que ha escogido de ahí pero para el grueso de la población yo creo que van a ser bastante desconocidos entonces hay nada mucha rabia me ha dado mucha rabia hacer esta crítica siendo tan crítico no pero para mí es una cosa que es algo muy televisivo no pues es un reportaje sobre el mundo del trobo y demás que es bonito se han currado pues el irse pues eso no a cuba el ver todos esos paisajes y demás a la alpujarra pero para mí le ha faltado la falta de potencia en la historia le ha faltado un poquito más de originalidad a la hora de presentarlo y demás entonces pues eso yo lo recomiendo de acuerdo porque hay un esfuerzo detrás es una gente que se lo curra mucho así que en cuanto salga yo recomiendo que lo veáis porque bueno siempre es bueno aprender así que nada espero que os haya gustado y ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre vale nos vemos en la próxima chao chao y